El estudio valora aspectos como el precio del alquiler, los impuestos, el coste de servicios básicos como el agua o el clima. Pero en lo que más coinciden los que ya viven aquí es en la tranquilidad que se respira. Tranquila es una ciudad pequeñita y tienes posibilidades y la verdad que sí, que es cómoda para vivir, en mi opinión. Está bien, se está muy bien aquí. No vivo aquí, pero yo creo que sí, que es un sitio tranquilo y que tienes todo a mano y accesible. Pues llevo 37 años, entonces a mí me gusta mucho. Es una ciudad con mucha arboleda, mucha zona verde y poco tráfico, lo que se requiere para tener una ciudad saludable. Tanto en sanitario como en hospitales, todo esto, vamos, de lo que oigo comentar y lo que yo lo he usado, a mí me parece estupendo a Ciudad Real. Yo creo que sí, que es una de las mejores de España, o por lo mejor. También se han tenido en cuenta las comunicaciones por carretera y por tren, además de la sanidad o la educación. En este último punto, Ciudad Real tiene una escuela por cada 256 personas, lo que la hace menos masificada que otras ciudades. Y aunque siempre hay algo que mejorar... Bueno, tan barata no es. Para lo pequeño que es, no es barato. No tiene movimientos culturales, exposiciones, las obras de teatro que vienen, pueden venir 20, 30 al año. La mayoría de ciudad realeños la recomiendan. Yo sí, por supuesto que sí. Sí, claro. Yo recomiendo Ciudad Real siempre. La segunda posición en el ranking ha sido para Cáceres y la tercera para Ávila.